Muy bien, la verdad muy bien, muy tranquilo, la verdad que desde que estaba en Ecuador me hicieron sentir bien con los mensajes de apoyo y bueno, ahora llegando aquí a Guatemala, desde que entré al aeropuerto, la verdad la gente es muy buena, muy cariñosa, entonces igual aquí en el club, el primer día de entrenamiento, la verdad muy contento y muy feliz de poder vestir esta camisa, es un equipo muy importante acá, primera vez que vengo a Guatemala y espero que la esposa sea de la mejor manera. No, primero estoy pensando en lo grupal, después si lo grupal está bien, lo personal va a estar de lo mejor, pasito a pasito, trabajo a trabajo, día a día, conseguir los objetivos. Bien, la verdad digo que será mi primera experiencia en ese torneo de la CONCACA, entonces esperemos como te digo día a día para cada partido, como se van a dar otras cosas y esperemos que sea un torneo muy importante para nosotros, para la aspiración del club, para la afición, que si estamos bien yo creo que va a ser una alegría muy enorme para ellos. Bien, la verdad digo, a veces cuando tú vas fuera del país, esta es mi segunda experiencia fuera de mi país, entonces cuando llegas solo yo creo que es un poquito más complicado, un poquito como medio tímido, pero yo creo que los compañeros me hicieron sentir bien, más que todo que estoy con mis compatriotas acá, yo creo que me va a ayudar mucho para acoplarme rápido al equipo, al torneo y yo creo que eso es muy importante, tener un compatriotas aquí en este club. Ah, pues un saludo muy cariñoso para toda la hinchada, nada, solo decirle que apoyen al equipo, de mi parte lo que les puedo entregar es trabajo, sacrificio y partido a partido a lo mejor de mí y conseguir el objetivo para celebrar junto el torneo y el campeonato.